Venezuela. Tierra bendita. Entre verdes y azules profundos, un pueblo se crece, se reconoce y se hace sabio. La inclusión es nuestra premisa y el poder popular nuestra verdad. Este año 2014, la Organización Mundial del Turismo reconoce la participación de las comunidades y celebramos bajo el lema Turismo y Desarrollo Comunitario. En Venezuela son muchas las historias de comunidades organizadas que generan propuestas exitosas para el desarrollo turístico del país. Biscucuy. Café con aroma de pueblo. Una comunidad sumamente organizada que soñó y logró, en este caso, lo que es la ruta del café. Se ve la participación de los campos, las señoras, los señores, todos, todos. Toda aquella persona que nace con ese don, porque esos son dones que Dios le da a uno. Poco a poco, unos a otros, nos vamos ayudando para cada quien va aprendiendo a cultivar sus plantaciones de café. Las comunidades juegan un papel protagónico en el diseño de políticas que exaltan las bondades turísticas de nuestras regiones. La participación activa del pueblo enaltece la gestión del gobierno bolivariano en alcanzar la mayor suma de felicidad posible.